Hola, pero ¿cómo les va? Buenas noches amigos del Rincón de la Gallega. ¿Cómo están? Bueno, hoy comenzamos distinto. Hoy comenzamos con un long play, miren, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no se van a acordar de estos tiempos de Elsiland? Sí, de los lugares donde íbamos a bailar. Bellos, con John Travolta, fiebre de sábado por la noche. Qué recuerdo, ¿no es cierto? Qué cosa linda. Bueno, bueno, hemos pasado buenos momentos, ¿sí? Así que la pasamos linda. Bueno, gracias, gracias a los amigos que están acá, que ya se están incorporando, uniendo. Muchas gracias. Aquí está Carmen Torres Rojo, gracias por estar ahí. Muy amables. Muy bien, muy bien. Ya, si quieren ir comentando lo que gusten, porque hoy les voy a contar el cuentito de la traición. ¿Sí? Y cómo les gustó el tema, porque han comentado mucho en el Hablemos Todos de Todos, en la semana. Así que también voy a leer los comentarios, porque, como ustedes saben, el programa lo hacemos entre todos. Bueno, espero que hayan empezado el año nuevo lindo y, bueno, y que veamos, a ver cómo viene este año, que lo principal que venga con mucha salud, trabajo, eso, y, bueno, tranquilidad. Así que, bueno, vamos a ver cómo se presenta, pero lo primordial es la salud, así que, ¿sí? Vamos. Ánimo y arriba a todos, y los que tienen alguna nana, vamos. Siempre adelante. Ánimo, ¿sí? Nunca bajar los brazos, ¿eh? Bueno, gracias, gracias, están ahí, muy bien, amigos. A ver, a ver, sí. No veo que no están escribiendo, puede ser, porque han puesto un me gusta y unos corazoncitos, porque no veo bien el chat, así que si quieren escribirme algo como para decirme, hola, ¿qué tal? Estoy acá, a ver si los puedo leer bien, ¿sí? Porque como ustedes saben, esto es así. Bueno, vamos a saludar a las personas que cumplen años hoy, que quizás también son contactos de ustedes, ¿sí? Cumplen años hoy 10 de enero, Genoveva García y Laura Laura, así que para ellos, muchas felicidades, que la pasen muy, muy lindo. Y tenemos algunas efemérides del 10 de enero, ¿sí? Un 10 de enero de 1949, mirá, ya empezaron los mosquitos, ¡ay, qué tiempo que se está dando horrible! Acá está fresco en Buenos Aires. ¿Cómo están viendo la transmisión? A ver si alguien me quiere escribir, estaría bueno. Bueno, díganme si lo ven bien, si no se corta, si hace cuadradito, se pixela. Bueno, qué calorcito, pero hoy por lo menos acá en Bernal, Buenos Aires, está fresco. Sí, sí, menos mal, nos dio un respiro. Así que claro, es el efecto del niño, ¿sí? Está pasando por toda la Argentina, y eso trae calor, humedad y lluvia. Se va a presentar así, un verano muy lluvioso, que ya en muchas zonas del norte y el centro de la Argentina hay muchas inundaciones. Esa es la desgracia, ¿eh? Tenemos siempre lo mismo nosotros acá, la desgracia es la inundación o la sequía. Así que, bueno, es la naturaleza más la mano del hombre que hace cosas raras, ¿no? Es así. Bueno, un 10 de enero de 1949, RCA introdujo los discos de vinilo de 45 revoluciones por minuto. ¿Se acuerdan? Estaban los 78, fueron los primeros. Y bueno, después 45 y por último los de 33. Se marcó un nuevo paso, obviamente, en la grabación y reproducción de sonido. Y un 10 de enero de 1956, y acá van a venir las musiquitas, a ver, y no me quiero confundir. Elvis Presley hizo sus primeras grabaciones para RCA Records en los estudios de radio y televisión metodista en Nashville. El tema fue Jerwick, Judy, Hurtel, Rompecorazones, ¡guau! Fue una de las canciones grabadas durante esta sesión. A ver, ¿se escuchan un poquito? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, otro poquito. Ah, ahí está, muy bien, muy bien. Vamos, ¿quién está? Natalia, hola Natalia Verónica, Graciela Pariani, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, bueno, gracias por estar ahí, como siempre, ¿eh? Bueno, en el Hablemos de Todos de Todo, el tema era, ¿ustedes creen que una persona que traicionó y fue perdonada puede volver a traicionar? Pueden escribir en el chat si los que no contestaron, no respondieron, y ya les empiezo a leer los comentarios. La verdad que casi todos coinciden. Aunque, nada, yo solamente puse traición, no puse qué tipo de traición, ni nada, ¿no? Igual la historia, el cuentito que les voy a contar hoy es divertido. Así que, bueno, Graciela del Sarte Andergen, ¿qué dijo ante esta pregunta? Dijo, creo que no, porque no estaría bueno porque volvería a hacerlo siempre. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a que nos perdonen, pero una vez. Si no se hace costumbre, hay que hacer uso, pero no abuso, dice Graciela. Madre de la Iglesia, dice, sí, hay cosas que no cambian, dice. Andrea Botelli, no le daría tiempo, saldría de mi vida. Aurelio Grande, dice, sin duda. Mercedes Bustos, dice, no, si te traicionan una vez, ¿por qué no una segunda? Yo no perdono, ni en el amor, amistad, etc. Angie Gualdezi, dice, sí, estoy segurísima. Claudia Ferrante, dice, sí, yo creo que es una forma de vida para esas personas, no perdono. Beatriz Zerman, comparto con Claudia Ferrante. Adriana, te lo salen, para mí, si te ha dicho no, es su forma de vida y tarde o temprano lo vuelve a hacer. Sonia Aguirre, pienso que no lo volvería a hacer, un error podemos cometer y nos sirve de elección para nunca más. Mónica Marcote, dice, sí, las personas no cambian. Adriana Meri, dice, exacto, pienso igual que Mercedes. Entonces, ¿vieron lo que es el hablemos todos de todo? Ahí podemos coincidir o no con la gente, está bueno, ¿eh? Está bueno, sí. Graciela Pariani, dice, creo que ya no sería lo mismo. Siempre estaría esa desconfianza de que lo volvería a hacer. Igualmente, yo personalmente, si me traicionó, no perdonaría. Graciela, bueno, gracias Graciela. Beatriz Zerman, dice, comparto con Graciela del Sarte, Arendt, Anderehan. También comparte con lo que dijo Graciela. Ricardo Manuel Chenlo, dice, no sé, lindo tema. Nos dice, gracias Ricardo Manuel Chenlo, de Carpintería San Luis. Liliana Ventura, dice, hola Gallega, dice, hay personas que engañan y mienten, y los que mienten siempre piensan que los demás no se dan cuenta. Por eso lo hacen tan libremente. Tienen solución. Está en uno ver qué hace esa persona para cambiar, y luego creer o no. Todos, si queremos, cambiamos. Y así ser mejores personas. Si no se imaginan a los 60 con errores de los 30, ja, ja, pone. Claro, sí, cómo no, también, sí, sí. Angie Intimaita Grifol, hola Angie, ¿cómo está? Dice, cada caso es distinto, ¿no? Pero la persona traicionada está dando lugar a que la traicionen nuevamente. Desde el momento en que perdonó a su pareja. Cuando hay traición una vez, la hay dos. Bueno, muchas gracias. Esos han sido todos los comentarios. A ver, a ver, están ahí, están ahí. Comentarios. ¿Ustedes saben que no les puedo leer los comentarios? Yo veo que hay 13 comentarios acá. A ver, ¿y por qué no los puedo leer? Ay, ay, ay. Este chat. Este chat. ¿Qué está pasando? Yo, gracias. Yo veo que me están mandando corazoncitos, me gusta, pero no sé por qué no los puedo divisar. Pero qué horror. A ver, un momento, que voy a, la pantalla la voy a, a ver, un momento, ¿eh? Tremendo, tremendo. No, no, no se ve nada esto. Yo no sé si anda mal. Nuevo comentario. Ven, tengo un montón de comentarios. Es imposible, chicos. No los puedo ver. Y, a ver, así. Sí, sí, la pantalla. A ver, estoy moviendo, discúlpenme. El problema de mover la pantalla, no, no los puedo ver, chicos. Es, es imposible. Es imposible. Yo sé, están todos, están todos. Hay 15 comentarios ahí. No, no los puedo ver. Yo no sé si no funciona bien el, el, Ricardo Manuel Chendo. Lo único que puedo leer acá, ya viene el cuentito, ¿eh? Ya viene, momentito, ¿eh? Lo que pasa es que no, no quisiera pasar por esto de no poder responderles. Ricardo Manuel Chendo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Eso, Liliana Ventura dice, se ha unido, gracias. No, pero es imposible. Saludos desde Carpintería, seguramente. No, no, es imposible, no los puedo ver. Roberto Cuello, gracias. Gracias. Ay, Dios mío, qué feo, qué horror. Bueno. Adriana Meri, hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Es imposible, no los puedo ver. Está, está como gris, ¿vieron abajo? Yo, hace un rato, yo no sé si, si será. Ahora, que ustedes saben, a ver, voy a achicar la pantallita, a ver si, ahora, ahora, ay, mamita querida, gallega querida. Menos mal que te avivaste. Bueno, ahí está, perdón. Achiqué la pantallita, horror, es un horror, perdonen, pero es un horror. Bueno, a ver, ahora sí, ahora sí. Carmen Torres, muy bien, gracias, de Chile. Graciela Pariani también está. Néstor, Eduardo Botazzi, gracias, gracias por estar. A ver, a ver, a ver, no quiero. Ricardo Manuel Cello, que ya lo dije, de Carpintería. Grace Graciela Noemí, me pone un perrito, ahora te veo, ahora te veo, Graciela. Gracias, un perrito con los brazos cruzados. Sí, no, no, te digo que da una bronca, que es un espanto. Roberto Cuello, lo recién dije, muchas gracias. Gracias, Liliana, ya lo dije, gracias, Liliana, ya leí los comentarios también. A ver, Silvi Benítez, hola, Silvi, ¿cómo estás? Se ha unido, gracias. Claudia Ferrante se ha unido también, gracias a todos. Bueno, muy bien, a todo volumen, un programa de música. Pablo, Pablo de la Cruz y familia, gracias, que me parece que están allá en el Chaco. Adriana Meri, dice, hola, hermosa amiga, gracias, Adriana. Gracias, muchas gracias. A ver, Grace Graciela Noemí dice, repetime la pregunta que me uní recién. Bueno, en el Hablemos Todos de Todo, yo había puesto, si vos pensás que alguien te traiciona y lo perdonás, te puede volver a traicionar. Esa fue la pregunta que yo hice. Gracias a todos, ya viene el cuentito, no se vayan, no se vayan. El cuentito se llama Judas, siempre Judas. Lo tienen a Judas, ¿no? Bueno, recuerden que esto es un programa para divertirse un ratito, ¿eh? Porque a ver si van a decir, ay, la gallega habla de, ay, de Dios, se está matando risa. No, ¿eh? Vamos, hay que tener un poco de humor en esta vida, ¿eh? Pablo, dice de la Cruz. Hola, Galle, estoy en el Chaco viéndote. Bravo, vamos, amigos los chaqueños ahí, ¿eh? Esa, vamos, Chaco. Que el Chaco debe hacer un calor que ni me quiero imaginar. No sé, y no sé si las inundaciones como andarán en algunas zonas, estuve viendo la tele hoy, pero mucho no vi, pero está medio feo. Bueno, hola, saludo, dice Natalia Verónica, gracias, gracias a todos. ¿Dónde estás Natalia? Creo que estás en Corrientes, ¿no? Bueno, bien, yo te veo bien, yo sí, te escribí, dice Graciela, qué fresquete. Bueno, saludos, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a todos. Ya está, vamos, vamos con el cuentito. Gracias a todos. Bien, ya leí todos sus comentarios. Comentarios, gris está el cielo ahí en Carpintería San Luis. Bueno, bueno. Ah, bueno, a ver, a ver, acá dice Grau, un comentario, tenemos atención. Ah, dice, pienso que sí, el que traiciona una vez, ni se cura. Yo lo perdono, pero le doy una patada en el or, y a mí no me ve más, dice. ¿Qué, qué, qué, qué? O me pongo bien en perra, dice. Claro, bueno, está bien. Y sí, sí, cada uno, yo no hablé de qué tipo de traiciones, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, cada uno lo toma a su manera. El traidor es así. Traidor o traidor. Bueno, hablamos de la traición, no de si es hombre o mujer, qué sé yo. Bueno, a ver, vamos con, entonces, con el cuentito, ¿sí? A ver, ahí va, ahí va. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver acá, porque algunas cosas hoy las voy a leer, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Bien, es. Bueno, esto se trata, recuerden que es gracioso esto, ¿eh? Hoy me puse más cerquita, me puse más cerca como para ver el chat y al final no lo vi. ¿Se dan cuenta? Bueno, así es. Bueno, hay que achicar el zoom de la computadora. Bueno, se encontraba Dios. Es una música celestial. Bueno, estaba Dios ahí, este, preocupado, porque, claro, veía que en este mundo caminaba mucho la droga. Que, por cierto, siempre a sus hijos, no a la droga, no a la droga, a los nietos, a los hijos, a los sobrinos que dicen, no a la droga. Todos los días, todos los días. Hay que quemarles la cabeza así. Sí, sí, en algún momento, porque a mí me lo dijeron, ah, vieja, qué hincha pelota, perdón por la palabra, pero, pero qué, qué, cómo, siempre lo mismo, nos decís. Y se los voy a decir todos los días, todos los días. No a la droga, cuando son grandes, se lo van a agradecer. Bueno, vamos, seguimos con este cuentito. Bueno, estaba Dios ahí preocupado, ¿no? Porque, claro, mucha droga en el mundo, la juventud, terrible, terrible. Entonces, la verdad que, este, y no sabía, no sabía más qué hacer ya. Entonces, dice, decide hacer una misión, ¿no?, oculta, y mandar a sus discípulos, algunos discípulos por lo menos, a que le consigan cada uno una droga, de la que se utilizaba en la tierra, este, para él probarla y decidir a ver qué hacer para después tomar una solución y darla a los jóvenes en la tierra para que no se droguen. Pero él tenía que hacer, ¿ok?, él quería saber de qué se trataba. Bueno, entonces, hizo la misión. Bien. Entonces, manda a sus discípulos y empiezan a llegar los discípulos. Jesús, toca en la puerta, Jesús la abre, y dice, ¿y tú? ¿Quién eres? Soy Pablo, le dice desde el otro lado. Ah, muy bien, Pablo. ¿Y tú? ¿Qué traes, Pablo? Dice, traigo hachís de Marruecos. Marruecos, muy bien, hijo, entra, entra, perfecto, se va Pablo. Al rato, otra vez la puerta. ¿Quién es? Soy Marcos. Abre la puerta Jesús. ¿Y tú qué traes, Marcos? Le dice, traigo marihuana, marihuana de Jamaica. Muy bien, hijo, entra, entra, perfecto, entra, entonces agarra, se va después. Al ratito. ¿Quién es? Soy Mateo. Entra, entra. Esa puerta necesitaba, me parece, un poco de grasa, ¿viste? Un poco de aceite. Mateo, dice, ¿y tú? ¿Qué traes, Mateo? Dice, traigo cocaína de Colombia. Dice, muy bien, muy bien, hijo, entra, entra, perfecto. Entra y después se va, al ratito. ¿Quién es? Soy Juan. Entra, 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 Juan. ¿Y tú qué traes, Juan? Dice, traigo crack de New York. Muy bien, muy bien, muy bien, hijo. Entra, entra, perfecto. Se va. Al rato, otro discípulo. Bueno, ¿quién es? Soy Lucas. Ah, bien, ¿y tú? ¿Qué traes, Lucas? Dice, traigo speed de Amsterdam. Muy bien, muy bien, hijo. Entra, entra, perfecto, entra, y se va. Por último, ¿quién es? Soy Judas. Ah, muy bien, Judas. ¿Y tú? ¿Qué traes, Judas? A la Guardia Civil, dice, todos contra la pared. Bueno, se dan cuenta ustedes, se dan cuenta. Lo vuelve a traicionar, fíjate, fíjate vos lo que Judas, siempre Judas. Así que, bueno, chicos, qué sé yo, espero que les haya gustado este cuentito. Fue divertido, yo creo, no es cierto que la pasamos bien. Acá dice Miguel Ángel Sárate. Hola, qué tal, gracias. Ahí mandan caritas de risa. Igual, hay que reírse un poquito, hay que divertirse, porque bueno, no todo es... El cerebro, yo digo que hay que despejarlo un poquitito de tantas porquerías, ¿eh? Miguel Ángel Sárate, dice, te estoy mirando gallega. Gracias, gracias, Miguel. Qué buena, dice, se ríen. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, gracias a todos. A ver, que no quiero que me falte nadie. Olga Noemimusi, Olga Noemí, ¿qué tal? Gracias. Hola, Patricia, como siempre, muy lindo. Bueno, gracias, Olga. Gracias, muy bien, muy bien. Ay, qué suerte. Daniel Burgos, gracias, Dani. Gracias, ¿eh? A Mary Dance, ahí, siempre la música esa, ¿eh? Buenísima. Gracias. Bueno, gracias a todos. Están todos. Ay, qué lindo. Ah, Liliana dice, Ventura, hola, querida gallega, no te preocupes, todo va a salir más que bien. Bravo, y gracias. Sí, sí, lo que pasa es que no podía, no veía el chat y me da pena, porque vos sabés que, qué sé yo, a mí lo que más me gusta es hablar con ustedes, es interactuar, ¿sí? Porque, qué sé yo, hablarle a una pantalla, la verdad que no me resulta nada lindo. Así que, bueno, como están todos, ahí está, muy bien, muchas gracias a todos, gracias a todos. Bueno, Ricardo Manuel me manda acá vos, pocinas, aplausos, bueno, muchas gracias, gracias, Ricardo. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado, el programa de hoy, gracias por estar, como siempre, saben que el programa lo dejo en mi muro, así que, si lo quieren compartir con los amigos, con quien ustedes gusten, lo pueden hacer, también lo subo a YouTube, a mi canal, El Rincón de la Gallega, en Twitter, me pueden seguir en arroba globito huracán, y en Instagram, la gallega del globito, todo junto. Así que, en mi página de Face, El Rincón de la Gallega, y en Face, Patricia Esmeralda. Es demasiado trabajo, bueno, ¿cierto? Bueno, es así, bueno. Es que, lo que pasa es que hay que modernizarse, ¿qué va a hacer? La tecnología es así, hay que empezar a utilizar otro tipo de medios, porque, bueno, te saben que todo cambia, el mundo cambia, y hay que cambiar con el mundo, no hay que quedarse atrás, ¿sí? Porque es así, es así. Jorge Héctor Díaz, gracias, Jorge, ¿qué tal ahí? Bueno, un besito allá para Mar del Tuyú, que debe estar re lindo, ¿no es cierto? Un besito para todos, bueno, gracias. Acá estamos Galle, dice Daniel, gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido corto este programa, pero me encantó, me encantó, me gusta estar con ustedes, así que, los veo el jueves que viene, con otra historia, acá, en el rincón de la Gallega, a las 22 horas, Argentina. ¡Chau!